La Matraja, Franja Cultural de la Fundación Casa de la Cultura José María Vivas Valcázar, Corregimiento Tunía, Municipio Piendamó, Tunía. De todo un poco, el arte de la cestería, Orfa Coronado, Tunía, Vereda Farallones, ¿Por qué vamos a realizar algo pequeñito? Ahí está cortando ya el material. Esa voz, tan pincha ella con todo el pesadillo. Ella le gusta hablar mucho con eso. Oye, eso es el de quitarse el estrello. De cualquier manera se hace con las tiendas. Y a mí, a nosotros ya no saben, ¿Por qué vamos a tener pereza trabajar? ¿Por qué? No, o sea, ya no me... Es que nosotros totas sabemos. Totas, totas. Así sigue, eso sí. Ella lo hace. Y esos son los que tienen más salida. Porque miren que uno para diciembre uno lea el ojero y que es que, ay, los carayenos de de qué y que es que los pegan. Eso sí. Dejos tienen más salida. En diciembre uno hace las hanchetas también. ¿Qué hace hanchetas? No, claro, y en el canasto también. ¿Y en el canasto también? Sí, eso no puede. O sea, no es lo que esto... O sea, que como dice ella mismo, no lo valora. No, no. Y ella le tiene... No, como dice ella, tiene que ir a la pinta, partir la guarda, cortarla, arriesgarla y que se vaya a golpear o algo. ¿Y papá se ha pegado? Porque es que aquí no hay hombres para trabajar así. Nosotras todas somos mujeres y cuando necesitamos algo tenemos que nos ayudarnos entre las tres. Es como ayer ella estaba partiendo aguas y yo andaba por allá con una niña que vivía tan seguida. Estaba allá luchando con una aguada. Yo a la que iba a empujar y ella la sacó para ponerse a rajar. Como a esta hora llegó con esa voz de rajar. Ya se va sola para mí. A mí me da miedo porque uno no sabe, otro se corta, se golpea o algo. Investigación, producción y realización, Julián Andrés García, Luis Fernando Rojas. Fotografía, tema Norte del Cauca. Fotografía, tema Norte del Cauca.